Un estudio y un protocolo de atención realizados por la Secretaría de las Mujeres en cooperación internacional con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1-DC son herramientas esenciales para prevenir y combatir la trata de personas, en especial de niñas y de mujeres de Medellín. Un estudio exploratorio que trata de describir las causas, la dinámica del delito en la ciudad de Medellín, los factores de riesgo para que las mujeres caigan en estas redes de crimen organizado. El diagnóstico señaló que la mayoría de víctimas de trata tienen entre 23 y 27 años y que en buena parte de casos el delito partió de una falsa oferta publicitaria o en redes sociales. Un 90% de los casos que indagamos el uso del internet, de las cuentas sociales, de las redes sociales, pues hacía mucho más fácil para las redes que las mujeres aceptaran este tipo de ofertas. La alianza entre la Secretaría de las Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas también permitió diseñar protocolos para identificar y asistir a víctimas de trata. Es considerada la esclavitud del siglo XXI una problemática mundial. Por eso el protocolo lo que de alguna manera trata de hacer es identificar dónde están esas instancias, cómo pueden las personas acudir a esas instancias para que sus casos realmente no queden en la impunidad. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. La modalidad más perpetuada es la explotación sexual. También se ha generado espacios de reflexión con expertos como la documentalista social Mabel Lozano. Yo utilizo el cine como esa herramienta para sacar a las personas del círculo de confort y decir, mira esto, mira esto y no seas cómplice, hay que reaccionar. Al respecto, María Antonia Chávez, investigadora mexicana, advierte que entre las razones más frecuentes de la trata, está que las mujeres no reconocen sus carencias afectivas, lo cual es aprovechado por explotadores para manipularlas. Este tipo de hombres reconocen cuáles son las ausencias o los vacíos en las vidas afectivas de las mujeres y las van utilizando como enganches. Desde 2014 la ONU-DC trabaja con la Secretaría de las Mujeres de Medellín en instrumentos de Prevención como el Comité contra la Trata de Personas, un asunto de todos y de todas.